Pedro, ¿qué hace usted por acá? Vine a traerle estos documentos, Luis Carlos. Pensé que estaba en el hospital. ¿En el hospital? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo no sabe nada? No, ¿qué pasó? La fiesta de la Hacienda Méndez... terminó en tragedia. Y lo peor de todo, Pedro, es que su hija está metida en serios problemas. ¿Y Anita qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Parece que Pablo intentó suicidarse por culpa de ella. Dicen que todo lo que pasa es por algo. Y quizás si mi padre no... no se hubiese accidentado, tú y yo no nos hubiésemos vuelto a ver. Sí. Por eso es que te digo que no debes culpar a Diana, Elena. Tal vez la única forma de que Pablo entendiera de que Diana no era para él, era así, viéndola con tu padre. Y mira que yo traté de hacérselo ver de... de muchas formas. De muchas formas, sí. Y él nunca quiso abrir los ojos, Elena. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que tú sabías lo que estaba pasando, Salvador? ¿Me estás diciendo que tú sabías que mi papá andaba con esa vieja y no me dijiste nada? No me dijiste nada a mí. Yo pensé que tú sabías que Diana y tu papá eran amigos, muy amigos, y era evidente que pasara algo, Elena. ¿Cómo que era evidente? ¿Estás diciendo que todo el mundo lo sabía menos yo? ¿Por qué no me lo dijiste, Salvador? ¿Por qué? Elena, ellos son adultos, están enamorados, y ya. Yo me preocupaba por Pablo y traté de decírselo. Mi papá no puede estar enamorado de ese imbécil. Mi papá está engañado. Pero mi papá no está enamorado de esa vieja. No puede estar enamorado, me resisto a creerlo. ¿Sabes qué? Tú no eres amigo de Pablo. Eso es una mentira. Tú tienes tanta culpa como Diana. ¿Te das cuenta de que por tu silencio Pablo está a borde de la muerte? No, Elena. Eso no es así. Yo vine aquí a ayudar. No para que me culpes de una cosa tan grave. Yo tenía derecho a saberlo y no me dijiste nada. Tú me hubieses creído. Tú que no desaprovechabas oportunidad para insultarme. Me hubieses creído, Elena. Déjame. Vete, quiero estar sola. No es momento para dejarte sola. Prefiero estar sola que con alguien que no es sincero conmigo. Vete, Salvador. Déjame en paz. Quiero sufrir, solo yo pienso, si hubo una razón, una razón, de que jugarás con un verdadero amor. Esta mujercita definitivamente es una sinvergüenza. No entiendo qué está haciendo aquí. Le acabo de decir que no queremos verla, que nadie en esta familia la quiere ver. ¿Qué vas a hacer, palomita? Voy a ponerla en su sitio por las buenas o por las malas conejo. No vayas a armar un escándalo. No vale la pena, mi amor. Pero es que no te das cuenta. No sé qué atribuciones están tomando. Y yo les voy a hacer entender quiénes son en realidad. Débora, por favor. No, 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 no te preocupes, hermanita. Yo, yo me encargo de ponerlas en su lugar. Oigan. No me parece bien que estén aquí. Este no es su lugar, ni mucho menos al momento. Que no tienen nada más que hacer. Deberían ir a la hacienda, ir empacando sus cosas, porque después de lo que pasó, me imagino que las van a echar a la calle. Bueno, es lo mínimo, ¿no? ¿Qué hubo, mijita? Ay, Margarita, me haces un favor, me haces una limonadita, a ver si se me quita este malestar. Que sean dos, primita. Ay, no sé, no pude dormir en toda la noche con ese malestar tan horrible. Dando vueltas en esa cama y preocupada porque algo le pasó al hijo de Alejandro. ¿Le pasó algo de verdad o fue que me lo imaginé? Sí, tía. A Pablo le embistió un toro. Ay, Dios mío, ¿y cómo está? ¿Está bien? Pues sí, está en la clínica. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me pareciera? Bien, gracias. Aquí, reunidos en familia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no soy bienvenido? Tú lo has dicho. Bueno, entonces me regreso por donde vine, ¿no? Con permiso. Mamá. Mamá, ¿por qué hiciste eso? ¿Ay, qué? ¿Cómo que qué? Pues sacarás a... Ay, nada, nada, no lo defiendas. Ay, mamá, yo no soy un niño, por favor, yo ya crecí. Tía, perdón que me meta. Pero Bernardo tiene toda la razón. Además, ya va siendo hora que tú, mi tía Empera y mi mamá nos cuentan un poco más acerca de la relación que han tenido con sacrificios. Tú lo aprecias mucho, pero lo mantienes ahí como alejadito. Mi tía Empera lo detesta y mi mamá ni se diga. Y yo que sepa, ustedes se conocen hace mucho tiempo. Yo no tengo nada que aclarar. Y me voy. Me hicieron doler la cabeza. Este documento muestra que usted fue exonerada de toda culpabilidad por el envenenamiento del pienso. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿usted sabe algo de Pablo? Parece que estaba en cuidados intensivos. Pero es que es tan raro. Todos sabíamos que estaba enamorado de Alejandro de Diana. Y él no se dio cuenta. Ay, el amor es extraño. A unos les hace cometer locuras hermosas y a otros les hace perder la razón. Se llama Juan Manuel Andrade Micolta, el que fue seminarista. Dígame, ¿hay algo consignado del por qué se retiró del seminario? ¿Ah? Diga. Sí. No, no me digas. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Gracias por la información. Hasta luego. Lo tenemos, don Minciadense. Lo tenemos. Bien. Muy bien. Pero destruir a Alejandro Méndez hay que acabar con toda la gente que está a su alrededor. Lo voy a dejar solo. Completamente solo. Era ella. Era ella. Era ella de quien te podías enamorar. Era ella con quien podías rehacer tu vida, papá. Elena, por favor, déjame explicar. No, no quiero ni necesito ninguna explicación. Solamente te quiero pedir que no quiero volver a verte con Diana Rivera. nunca más. Nunca, papá. Nunca, papá. ¿Qué cosa tan horrible, Alejandro? Débora, por favor, quiero estar solo. No, Alejandro. Yo no te voy a dejar. Tú necesitas de alguien en quien confiar. Necesitas la compañía de alguien. Y yo sé perfectamente lo que tú estás sintiendo. ¿Tú qué sabes? No olvides que yo he criado a mi hermana como si fuera mi propia hija. Y te juro que si algo le llegara a pasar, yo me moriría. Mi hijo va a resistir. Yo sé que Pablo va a resistir. No sigas tratando de demostrar fortaleza. Yo sé que en el fondo estás sufriendo mucho. Tienes que desahogarte. Yo estoy bien. Y mi hijo... Mi hijo va a estar bien. Puedes contar conmigo para lo que tú quieras. Si necesitas que te ayude en la empresa o en la hacienda. Sí. Necesito que te hagas cargo de la hacienda. Mientras... Nosotros salimos de esto. Cuenta con esto, Alejandro. Cuenta con eso. Tú, mientras tanto, dedígate por completo a Pablo.